¡Hola chicos, soy Herir! Bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Isaac Repentance Ya tenemos croma, ya me podéis ver la cara en cada capítulo Y creo que se ve bien, ¿verdad? O sea, de color, de iluminación, el micrófono está bien puesto Creo que está todo perfectamente, así que let's fucking go Vamos a jugar con Keeper, ¿vale? Quiero hacer una ruta normal hacia arriba y a Hash, ¿vale? Posiblemente sea una run normalita, run hacia arriba, Hash, o sea, Hash, run hacia arriba y un poquito más, ¿vale? No puedo entrar ahí porque si entro ahí y no hay enemigos y me hago daño y me reviento y... F, podría haber sido una Small Rock, habría estado muy bien una Small Rock A ver, con este personaje no puedo encerrarme ¿Me dejáis coger las monedas? ¿Pero tú dos? Gracias Vale, a ver qué hay aquí Vamos a ver la tienda Más importante que la sala del tesoro es la tienda Bueno Tainted Keeper es así Vamos a morir bastante hasta que nos salga una buena run, ¿vale? Una de cinco, qué rico Vale, bien Bombs or Keys Habría preferido quedarme con la bomba, realmente Por si encontramos una... una roquita marcada Dinerito ¿Qué me ofreces? Lil Loki No es Coyoyne de este personaje ¿Por qué Lil Loki no es Coyoyne? Si es un familiar Curioso Muy curioso ¡Vale! Tienda mejor Quiero ver primero la tienda antes de matar al... Bueno, no, espérate Voy a matar al boss Porque así veo también lo que me va a soltar este Otra vez este tío Qué pesadito eres Es que no me caes bien Tira para allá Tienes demasiada vida para ser un boss de primer nivel Perfecto ¿Podemos morir? Te mueres tú Asqueroso de mierda ¡El chupetito! Bien Me gusta el chupetito 0,17 Nada más De velocidad de movimiento Solo De ataque Claro, es que Tainted Keeper Tiene un... Un desto negativo De velocidad de ataque Un... Multiplicador negativo De Tier Delay Pero hay objetos muy buenos La sala del boss Es la tienda, tío Porque las tiendas con este personaje son buenísimas O deberían serlo Voy a romper todas las bombas estas Porque igual debajo de alguna roca hay un crawlspace Nunca se sabe Pues nada No he dado suerte Bueno Las tiendas buenísimas Técnicamente ¿Me da para todo? ¡Me da para todo! ¡Bien! Llave Mongo Baby Y esto Una credit card A ver No es el mejor primer piso Porque no lo es Pero no está nada mal Tenemos ahora 15% planetario 16% planetario Llave de mamá Que nos da más cosas en los cofres Mongo Baby Para Coyoinet Y... Podríamos hacer Mother Pero me apetece más una ruta normal, tío Tantas runes a Mother Y Mother Y Mother Que puta pesada la Mother De los huevos Por ahí se ha suicidado uno Y perdido la moneda No seáis tímidos Y dadme monedas de 5 y de 10 Por favor No seáis tímidos Vale Me alegra bastante Que salgan enemigos Con los botones ¡Bien! Eso me pone muy cachondo ¿Eh? Ahí va Ni una sola moneda Ahí está Qué pocas monedas, ¿no? Han dado los enemigos Oh, cofrecitos grises Nos vamos a hinchar Bueno, estoy grabando Tengo audio Todo correcto Tears down Tus muertos pisoteados Bueno, solo me ha quitado 0,07 No se da mal Mongo Baby dispara más rápido que yo Qué triste Quita de medio Pesado Tiene menos 2 de suerte Este personaje O sea Tener sinergias De lágrimas Es complicado Con este personaje ¿No? Ole Ole, ole Los caracoles Ole Dame algo Por favor O sea No me comas todas las bombas Desgraciado Tus muertos Me he comido todas las bombas Seis bombas Por un par de De moscas azules Me quiero morir, ¿eh? Disculpa, mía Soy imbécil Papá Pim Pampu No Una moneda azul, tío La hemos perdido Bueno A ver, no es el fin del mundo Tampoco, ¿sabes? Oye, y si Tainted Keeper Empezase con Deep Pockets Moraría un montón, ¿no? Qué asco, coño Casi la pierdo Gracias A ver, Options Hay que llevárselo Dead Onion También Month's Lock Esto lo desbloqueamos hace un par de episodios En cada habitación Te da el efecto De un objeto de mamá al azar Marbles Me lo va a llevar, por supuesto Me va a llevar Primero Options Me va a llevar Dead Onion Que es Jesucristo Titan Me va a llevar Marbles Y... Me va a llevar esto Me gustaría una bomba, ¿eh? Para poder romper aquí Si me pudiese llevar Leprosi También me lo voy a llevar, ¿eh? Si consigo algo de pasta Bueno, pasta no queda ya Lo que queda es el boss Y quedarían las habitaciones de pinchos Que no me atrevo Con Keeper no me atrevo, ¿eh? Te mueres ya Un Sintol Ay, no me lo puedo llevar No, sí que puedo, sí que puedo No voy a dejar el Sintol aquí O sea, lo siento, pero no Y... No, vamos No voy a dejar el Sintol Ni borracho, gente O sea, que ni borracho Voy a dejar el Sintol Esto lo voy a hacer Because es dinero ¿Te mueres? Te mueres o tengo un esquema Suelen dar muy poco dinero, ¿no? Los desafíos O sea, los enemigos del desafío Recompensa, una bomba Bien, porque me las comí todas Las putas bombas Con el tonto ese Eh, no tenía options No me están dando muchas recompensas, ¿no? Tengo que acordarme que tengo options ¿Qué coño me ha dado? Ah, el creep del suelo Vale, uf, cuidado Eh, cofre Eh, la bomba Bueno, no La llave era mejor Bueno, no lo sé No puedo coger el dinero Ay, pero tonto No aparezcas ahí Ojo, el sticky sack, ¿no? Como se lo ha marcado Acabo de carreglar esto Vale, aquí Dinero Porque hay que abrir Hay que entrar a la tienda La estampita no me vale para nada ¿Verdad? No, la estampita no me vale para nada Pero el regalo sí Mira, objeto de vida Vidas Vida Una carta de esta Que estrella muy bien Me va a llevar el regalo Porque el regalo Si nos sale ángel O sea, sale Sala del ángel Nos va a ser falta Oye, pero el regalo Nos da el objeto directamente No, no No habrá que comprarlo Supongo que no La píldora Speed up Bien Speed up está muy bien Para poder recoger las monedas Más fácilmente Vale Me he comido esto Qué rico Me he comido el trinket De la pata La tienda ya entré, ¿no? No, voy a buscar más dinero Antes de buscar el ángel Porque si no tengo dinero Para el ángel Me voy a pegar un tiro En los cojones Roca marcada No me había dado cuenta Unos Molrock Sería muy chido La sala secreta puede estar O en la En la sala del tesoro Abajo del tesoro Supongo, ¿no? Buena, Herier Ay, por Dios Es que, claro No le mato yo Y le he matado otra cosa Uh Qué rico Eh, una bombita Corazoncito negro Que no me hace falta Cuidado, que puedo morirme Vale Eh, dinero Me quiero llevar todo el dinero posible Tonten, 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 tonten Tú, el Mongo Baby Dispara un montón, ¿eh? Joder La moneda azul Y una moneda dorada Ay, mis muertos pisoteados Qué puta El dinero que acabamos de perder aquí Bueno A ver Supongo que la sala del tesoro está Al La sala del tesoro La sala secreta tiene que estar Debajo del tesoro O a la izquierda del todo Pero sería raro Que estuviera a la izquierda del todo, ¿no? O sea, yo me inclino más A que está aquí abajo No, aquí abajo no puede estar Entonces Aquí abajo tampoco ¿Estará aquí a la izquierda? No, aquí abajo tampoco puede estar Porque ahí Ay, de verdad Estas configuraciones de mapa Me tocan la polla, tío Estas configuraciones de mapa En la que no sé ¿Dónde está la sala secreta? Me cabrean Paso, tío Paso totalmente Nos vamos Mega rackman Este me cae mal La de 10, papi Qué rico Y no ha salido ángeles Coño de la puta madre Vámonos Vámonos No ha salido ángeles Bueno, tiene que salir ahora Por cojones Curso of the blind Puede ser peor Vale, fantástico Vale, fantástico Una vez la coges Ya no es infinita O sea, infinita no Perdón, que desaparezca Quiero decir La de 5 La de 5 Vale Vale ¿Dónde está? Me encantaría Me encantaría poder volar La verdad Vale, ya está Tengo que arriesgarme Kines of the eye Kines of the eye Castaña de objeto Eraser Torfoto Torfoto está muy delicioso Bomba aquí Keeper Keeper Bueno Cupón está genial Cupón está genialísimo Voy a darme primero esto Con cupón puedo llevarme un montón de objetos gratis Pero primero tesoro, vale Y ahora toca ahorrar Para el Para el El del El del boss Y el ángel Ambos habrá que comprarlos Podría arriesgarme Pincharme ahí Pero como en el cofre no salga una moneda Estoy muerto Me lleva la bomba para asegurar Aunque posiblemente en el cofre me diesen una bomba Porque tengo Tengo la llave de mamá Epa Nice Bien Algo bueno A ver Si hay una moneda por ahí tirada por el suelo Me pincho en el En el ese ¿Sabes qué podríamos hacer también? Buscar una sala secreta y tirar el regalo Porque me pueden dar la RK Pero sería un poco Mira, estas monedas que hay aquí tiradas Podemos aprovecharlas Con el pacto, vale Con el pacto, con el pincharme Vale, esa moneda la voy a dejar ahí ¿Por qué la voy a dejar ahí? Porque en cuanto me pinche para, por ejemplo, el ángel Me va a hacer falta esa moneda Para no estar combatiendo con Uriel a uno de vida Entonces me vengo aquí Recojo esto Me vuelvo Me da igual esto, eh Me da igual el tiempo invertido aquí En ir y volver Y su puta madre No tengo ninguna prisa Ahora vengo Me vuelvo a pinchar ¡Otra moneda más! Maravilloso Vamos a intentar sacar provecho de eso, eh Del sacrificio Me recupero la vida Yo creo que a Uriel puedo matarle No es que tengo yo una buena build Pero No estoy mal You feel blessed You feel Este de you feel blessed Lo que hacía era cambiar el demonio por el ángel ¿Puede ser? Pero como ya tengo ángel Vale, maravillosito Si volara, tío Si pudiera volar ¿Tres monedas? ¡Qué rico! Bombastrol Cuidado, eh Vale, vamos a dejar esa moneda ahí Voy a buscar otra En alguna parte Espero no morirme ahora ¿Puede haber sal secreta aquí? Bien ¿Moneda? Maravilloso, tío Maravilloso 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 Coño Me da una cosa Seguí como algo volando por ahí Me he rayado Eh... Uriel Vale, pum Me recupero la vida Vale Las moscas La que anda a ser un destrozo este tío Mira, se ha pinchado el tonto No, ah Bueno, espérate ¿Monedas? A ver, te quitas de en medio, bobo Vale A ver si le baiteo Para que se pinche Pinchate anda, pinchate anda Que me caes muy mal Pinchate, muerde Pues mira, hemos sacado las dos llaves Creo que hemos exprimido al máximo La sala esta Pero, ¿por qué no hemos aumentado la probabilidad de ángeles, gente? No me ha aumentado la probabilidad de ángeles Bueno, no importa He sacado muchísima pasta Y eso es lo que importa, eh Que había en la tienda, por cierto Ah, Tornfoto Y... Algo más Creo que había una píldora Una carta también, puede ser Voy a coger bomba Que no tengo Cuidado Vale, gracias Lo nervioso es que me pone este personaje En serio Lo nervioso es que me pone este puto personaje No creo que esté aquí, ¿no? No Vale Vale, uff Ángeles, por favor Bien Me voy a llevar esto, por supuesto Bueno, no está mal Holy Light Yaros Wisp No está nada mal La verdad Y este ángel no lo vamos a matar Porque ya tengo todo No tengo la pluma Así que da un poco igual Ey, el fueguito Y mi fueguito de Yaros Wisp Me han timado Voy a buscar el cupón Que me lo deje en la tienda No, espérate Bueno, cupón mejor, ¿no? Que Yaros Wisp Wisp Pero me ha activado Yaros Wisp Y no está conmigo El fueguito ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está conmigo? Yaros Wisp Yaros Wisp ¿Esto qué era, gente? Ah, Eraser Es verdad Puta mierda No sé si llevarme el cupón O llevarme esto The Sun está genial A ver, cupón realmente No me hace falta Cupón realmente no me hace falta Si consigo mucho dinero Es cuando vas un poco mal de pasta ¿No? Te llevas cupón y tal Pero Voy bastante bien, ¿no? Me puede llevar Yaros Wisp Que quizás se haya bugueado Espero de corazón Que se haya bugueado Yaros Wisp Porque me voy a cagar en todo Como Yaros Wisp No funcione con Keeper Por alguna razón Que desconozco No funcione Uy, ese trinque es bueno, ¿eh? Toma ¡Ay! Me vi una araña ahí Una mosca Toma Falta daño Falta velocidad de ataque Falta suerte Faltan cosas Esto quita las pinches Puedo entrar Para eso que no mames Baja pa' casa Que yo te la botona ¡Hostias! Que me muero Vale Gracias, tío Me cuesta nervioso, ¿eh? Coño ¿Qué carta es? De Moon Nada, me llevo esto Clang, cling, clang, clang Eh... Cofre Cofre dentro de cofre ¿Ves? Tengo mucha pasta Ahora mismo el cupón Es que sobraría completamente, tío Cuidado Vale, maravilloso Y me va a empezar a sobrar el dinero Y no me hace falta ya correr a por dinero ¿Sabes? Muy full chill Si consigo aumentar la suerte Para tirar más Holy Shots No, voy a coger el saco Es que dinero ya me sobra, ¿eh? Mira, ni me apuro ya por los... Por los dineros Si lo cojo bien Si no, pues también Vale Vale, ahora están conmigo Bien Y esto es genial también La Flintstone ¿Qué pasó antes con el fueguillo, entonces? Que se quedó como medio buguet El fueguillo, gente Voy a llevar esto Eso tengo que llevármelo El Luke y Penny Estos son más Holy Shots Vale Vale Vámonos Una tienda buena, por favor A ver, voy a llevarme esto Voy a llevarme esto también Voy a meter pasta aquí ¿Esto qué puede ser? Uh, Temperance, ¿qué hacía? Cinco efectos de píldora al azar Bastante pocho Bastante pocho Muy pocho Muy, muy pocho Comida Esto no me gusta El slot machine Voy a meter pasta aquí Vale, ya estaría A ver si me consigo la suerte Me gustaría conseguir la suerte Hacia arriba, eh Metiendo pasta Ojo Porque se han revelado las cosas Y por qué no Por qué no Ah, vale Lo puse mal Esto aquí Y esto aquí Buenísima habitación Super secreta ¿Qué mierda? Son las habitaciones Super secretas Qué malas son Las habitaciones Super secretas En serio, tío Qué malas son Cuando cojones Le van a meter un buff A las habitaciones Super secretas Ah, coño Que tengo un espelunky Es verdad Esto me revelaba Las salas secretas Acabo de cogerlo Acabas de cogerlo Tonto Que eres tonto Eh Estás de en medio Vale, voy a limpiar Todas las salas Porque, a ver Aparte del dinero Y a los wisps Wisps A ver si consigo un vegar De estos de energía Un vegar de energía Sería la hostia Con Joroswisp Porque la carga Súper rápido Cofre 100% Vale, maravilloso Aquí ni nada Soy super chiquito, ¿no? No puedo coger eso Esto tampoco me vale para nada Holy water ¿En serio, tío? Ocho Holy water ¡Qué mierda! Vale, a ver Porque solo tengo dos fuegos Ah, por la bomba Que acabo de explotar, ¿no? Igual me ha hecho daño Y me ha roto la... Me ha roto la llama Porque la... 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 La voy a tirar muy cerca ¡Eh! El alma de... Espera un momento Hace que... Hace que... Párate Ocho... 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 Cacas Ocho explosiones De... Pedos Joder Después planta un... Siete bombas De esas No me gusta mucho esto En verdad No, no me gusta Quita, quita, quita Aléjate, aléjate Me puede llegar a hacer mucho daño Y me puedo arrepentir Hostia, la moneda de diez Bombas son llaves Bombas son llaves ¿Merece la pena? Yo creo que no, ¿no? Ahora mismo Quita Vamos a ver Bolsa of Steel No vale para nada Y hacerme más chiquito todavía Voy súper chiquito Esto para Hash Me va a venir muy bien, ¿no? Ser tan chiquito Me debería ser muy bien Ser tan chiquito Contra Hash Oye, una... Una habitación de dado Por favor, que sea Reempezar el piso Molaría mucho Uh, esa llave Voy a cogerla luego Reempezar Todos los pickups En la habitación Pocho Muy pocho Aunque sea una bomba dorada Pocho No tienen pinchos Los cosas estos Qué guapo Es que lo sabía De verdad El último piso Siempre tiene que ser Ultra Grid Siempre, tío Mala suerte Mira con todo el dinero Que tengo Venas varicosas Bueno Qué remedio, tío He perdido todos los fuegos ya Qué rápido los pierdo, ¿no? Los pierdo ultra rápido Los fueguitos Vale Voy muy sobrado de pasta Un Vegard De los de batería Habría estado increíble Si me sueltan monedas Dono en la máquina Esto no me vale Ojo Otra llave dorada Qué maravilla O sea Llave eléctrica Para cargar El Jar of Wisps Wisp Parece que estoy llamando Un gato Vale, dinero Bien Maravilloso Otro Otro Ah, si puedo tragarme El Trinket Mira Me lo he tragado Casi me vuelvo a pinchar Sin curarme antes Va No voy a pincharme más De hecho esto lo voy a reventar Y a ti también te voy a reventar Yo creo Minmaxeando Mira Velocidad de movimiento Maravilloso Cofre Qué rico Oh Squeezy Por favor No me arruines No me arruines Colega Esta máquina No debería fallar tanto Cinco Es que cuesta cinco monedas No debería fallar tanto Esta máquina No debería fallar tanto No debería fallar tanto No me jodas Tío Esta máquina No debería fallar tanto Debería tener Una probabilidad Mucho mayor Ups Bueno ¿Me dais algo? Cofre rojo Bolsa of Steel No vale para nada Ema Temesis Ema Temesis Está mal Gracias Bueno No me vale para nada Tú sí me ves Tú sí me sigues valiendo Bebé Power Peel Matemesis Power Peel Me vale para algo Pero hagamos una cosa Intercambiamos aquí Para poder donar Más llaves ¿Qué pull tendrá este Vegard A la hora de irse? No puede ser Tío No puede Es que no puede ser Yo lo siento Yo lo siento Pero esto no tiene ningún sentido Eso no tiene ningún sentido Hermano Esta máquina no debería fallar tanto De verdad Me cabrea Me cabrea eh De verdad De verdad os lo digo Me cabrea mucho Cuidado que puedo morir Cuidado que puedo morir Mierda Vale Fantástico Vale Alma de Eva Me gusta Mejor que Power Peel No lo sé No Moneda de 5 Mierda Vale Fueguillos Voy a ir a buscar Las monedas que perdí Por cierto ¿Dónde está El de full Gente Pero me hace falta Para algo De full No me hace falta Para nada No puede ser Lo siento Pero no puede ser No tiene ningún sentido No tiene ningún Putísimo sentido Se ha comido Como 100 monedas Uff Todo lo que tengo Es que no puedo darle Más Porque si me sale El ángel ¿Qué hago? ¿Cómo lo pago? ¿Dónde está El de full? Ah no puedo llevarme De full tampoco Bueno voy a dar Una más Es que squishy Estaría bien Es pero si ataque No puede ser Le he metido Como 100 monedas A la máquina Es que eso Tienen que aumentárselo Es que le estás Metiendo 5 monedas Hermano No le estás Metiendo una Le estás Metiendo 5 Vaya paliza Vale a por abrir Porque vamos Hacia arriba ¿Verdad? Si La urna No me vale Para nada Me han dado Objetos No me he visto O sea No sé Donde estaba La urna No está mal Pero ¿Esto qué es? Tiny Toma Ah Un orbital Es verdad Mierda Me he quedado A uno de corazón Sin querer Me he quedado A un corazón O sea Puedo morir Ahora mismo Cursar Cursar The blind Es que me da miedo Ir ¿Sabes? Vale Soy tan chiquito Quería la píldora ¿Con qué lo has convierto En piedra? ¿Con qué lo has convierto En piedra? Ah Puede ser el No sé Que me ha hecho daño Puede ser el fuego rojo Vale Costilla de grid Vale Ya no aparece green Super green En las tiendas Esto me hubiese venido bien antes Aparecen más monedas Bueno Vale Que esperad Que apostáis A que es una mega troll bomb Tío Hay una mariposilla Por aquí tocándome los cojones Ojo Holy mantle Luego sí Screw 0.49 De attack speed Que puta maravilla Gracias Dios Apenas me veo Tío No sé dónde estoy Muchas veces no sé dónde estoy De lo chiquito que estoy Creo que no No debía hacerme tan chiquito ¿Ves? A veces A veces me pierdo Me encanta Había dos alas de ángeles Por encontrar O sea Se puede encontrar Dos alas más de ángeles Ahora En este útero Y en el siguiente Oh No me des consumibles Por favor Te lo pido Dame dos ítems Muertos pisados Era walk Ralentiza a los enemigos Menos 0,5 Velocidad de movimiento Menos de un shot speed down Esto puedo guardarlo Para Para hash Era walk Puedo guardarlo Para hash Es un slow en masa ¿No? Como Como la La otra píldora Esta Que ralentizaba Que la han cambiado En repentance No recuerdo Como se llamaba Vale Más fueguitos Eso no lo quiero Compete todos los cofres En cofres rojos No gracias Joder Como pierdo Los fuegos No funciona bien El mod este Que supuestamente Traquea El movimiento De los enemigos Enterrados No funciona bien Vale Esto hay que abrirlo Y esto hay que abrirlo También Vale Ya voy full pasta ¿La habitación secreta La he encontrado? Si Vale No hay nada más Que buscar Vámonos ¿Qué es esto? Roid rage Bueno Got head The body No me interesa The body Que Que objetos tan malos De los ángeles Que objetos tan malos Me están dando lo peor Esto no sale pinchos ¿No? Porque como tengo lo de Tengo lo de quitar pinchos Eso no funciona Speed up Bueno Voy a tope de velocidad ya Un look up Si que estaría genial Corazón de cuervo No lo quiero Me dan un montón de Joder Con la mosquilla Esta que me está tocando Los cojones Me dan un montón de monedas Puedo morirme Vale Voy a dejar de tomarme píldoras Vale No voy a tomarme Más píldoras Que no conozca Porque me puede salir Un health down ¿Vale? Y como me salgo Un health down Dejo de grabar Y me cabreo Y mato a alguien Os lo prometo Es que os lo prometo Shoot the speed down Bombs are keys Vale No quiero nada Vale Eso está bien ¿Puedes darme algo bueno? ¿Qué puedes darme? Ya ves No Eso no me interesa Ah Que tengo una red key Tengo un fuego de red key Qué guapo He sido Porque se ha abierto De aquí una roja Tengo un fuego de red key Qué chulo Listo Qué más tenemos que buscar Nada más ¿No? Eh Vámonos Me han quitado el fuego rojo Hijo de puta No ha habido suerte Hay que ir a hash Hay que ir a hash Y aquí ya Aquí lo puedo pasar Putas Estoy muy chiquito Puedo esquivar muchas cosas Pero aún así Esto no vale Vale de nada Prácticamente Duplicar las llaves Tampoco es que me valga De mucho Esto sí Esto me da tier delay 1 con 11 Durísima elección Durísima, eh Es todo muy bueno, tío Vale, aquí me voy a llevar esto Dead eye La tienda como siempre Una auténtica mierda Tears down Aquí puedo sacar suerte, eh Qué mala suerte Qué mala suerte Vale, pues durísima elección, tío Creo que me voy a llevar la cuchilla, eh Voy a irme la cuchilla Vale, deseadme suerte Por favor Vale, hay que dejarla Hay que dejar al de la cuchilla Que haga su trabajo, ¿no? Cuando salga Hash Tiro la carta No me veo, tío Soy muy chiquito Fica la cara Está mi cuerpo por ahí Haciendo algo No está haciendo nada Mi cuerpo, eh No va mi cuerpo por él Tío, debería mejorar La cuchilla El agro, eh Debería mejorar el agro De la cuchilla No sé, digo Sería un detalle, la verdad Porque mira Mira dónde estoy Y no va el cuerpo No va ¿Para qué la he cogido, coño? Coño, una moneda de suerte Qué suerte Holy shots Holy shots Su putísima madre Ha venido a toda pastilla Por mí ¿Habéis visto? Mole, por favor Ah, bien Alma de keeper Vale, hay que ir hacia arriba Hay que ir hacia arriba Hay que ir hacia arriba Vale, vámonos Vale, Jerry Ahora no te mueras ahora Por favor Te lo pido Vale, vida Voy a intentar sacar algo De la máquina Creo que Dead Eye Con los rebotes Con los rebotes De la flat stone Es un muy mal combo Gracias Gracias The hanged man Vale, no hay que matar A ningún boss final Ahora, eh Quiero decir Tengo todo hecho Tengo Megasatan hecho Delirium hecho Simplemente Tengo que matar a Isaac Y a Blue Baby Y acabamos ¿Vale? Así que Con calma ¿Aquí he entrado? Pheromones Pheromones No voy a intentar ir a Por monedas Hay que matar Estos ojos Vale, en estos cofres En alguna habrá monedas ¿Verdad? 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 Vale Estamos bien Expectar Ay, mira La roca marcada Ahí Estoy muy chiquito Gente Estos ojos Moran un montón O sea Como diseño De enemigo Está muy guapo Los ojos Que tiran Holy Light Ahí está Estoy nerviosillo Ahí va Vale El de piedra Mejor ¿No? Lol He abierto el de piedra Y he podido Coger el otro También Buen bug Nope Power Pills No voy a comer Más píldoras Es una muy mala idea Cuidado con este Hijo de puta Cuidado con este Hijo de puta Buen tentáculo Buen tentáculo Si señor No me jodas Isaac Me he tirado Power Pills Porque no me fío De mí mismo Vale Muerto He tirado Power Pills Porque no me fío De mí mismo Y seguro Que me como Un Holy Shot De esos Y El cabreo Es monumental Vale ¿Qué tenemos aquí? Doctor Fetus Ni de coña Puedo coger Doctor Fetus Cyfly Vale Tiny Planet No voy a dar Tiny Planet Ni borrachos ¿Dónde coño estoy? Loco Vale Una carta reverso Death Bueno Puedo tirar aquí Vale Dame objetos A ver Es un mega cofre En the chest Tiene que darme objetos Mira El segundo objeto De Crab De Oh Crab Eh Vení que era suerte Maravilloso Vale Cuando tienes un corazón Contener corazón vacío Al principio Un nuevo piso Te da uno nuevo No me vale Absolutamente nada Doctor Fetus Hagamos una cosa Si mato a A Blue Baby Venimos y cogemos Todo esto A ver que pasa Cyfly Que maravilla Cyfly Tío El tentáculo Es Jesucristo ¿No? Mira como lo engancha Y no lo suelta Chaval Lo engancha Y lo exprime Casi cojo Tiny Plan Cofres por favor Vale Cuidado aquí Vale Vale Estos dos son muy peligrosos Estos dos Muy peligrosos Estos dos Revelas a las secretas Como el Spelunky Mira el daño Como varía Subí y bajar Todo el rato Pa, pa, pa Pa, pa, pa Bueno Vale Tiene 3% de probabilidad De ganar una moneda Cuando destruyes rocas No vale nada ¿No? Bumbo Hostia El bumbo se va a forrar ¿Esto cuenta? No cuenta Gol Dale caña Bumbo Coge 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 Bumbo Coge Míralo Loco Si ya está casi En la última fase El cabronazo Míralo Está casi en la última fase LOL Se ha crecido casi entero En una sola habitación La de suerte La de suerte no La suerte es mía Ya está en la última fase El tío Ala Lo toma por culo Objeto ¡No! Cabrón Asqueroso Imbécil Que rica sinergia Papa Vale Blue baby A ver ¿Qué me cuentas? Keepers Bargame No sé qué es Vale Perfecto Ya está Completado Gente Hemos hecho Hash Y la ruta de arriba Solo me queda Mother Con este personaje Solo queda El puto Mother Bueno La puta Mother Asquerosa Voy a llamar Doctor Fetus Y Tiny Plans ¿Cómo funciona esto? Esto es un puto Suicidio Esto es un suicidio Vale Me maté Me maté Keepers Bargame Winstreet De menos 12 Bueno Pero hemos conseguido Nuestro objetivo Que era Ruta de arriba Y hash Perfecto Estoy muy contento Chicos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Activad la campanita Dejad un like Un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Gracias por tanto apoyo Gracias por verme un día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Gracias por ver el episodio Gracias.